Bueno, vamos a hacer una recopilación de videos, aquí tenemos entonces nuevamente a Johan, el chico Bakugan Es un duro en dinámicos, estáticos, aquí lo tienen, hoy nos va a tirar, ¿qué nos va a tirar hoy? Su link Síganlo en sus redes sociales, dejaré su link por acá Entonces seguimos por acá, vamos a presentarle a... ¿A quién más acá? Empecemos con el negro El Nigue Nigue es un duro en dinámicos y pues está pegándolo en los estáticos Pero el fuerte de él es dinámico, así que ahí tienen al negro Bueno, sí, está llevado en el vicio, sí Por acá seguimos con Harold Uriel Urrutia Duro en dinámicos, duro en dinámicos, estáticos, combinación Lo tendremos pronto en los torneos de... ¿cómo es lo caso? El 4 El 4, el 18 en Villavicencio, así que dejaré por acá la rueda para que lo sigan El chino es áspero Otro llevado en el vicio No, esto está peor Tenemos a Nicolás, la Hino ¿Cómo es? El chino, el chino, el chino, el chino de los Yarón para el ejército Le pasaron la cero El ejército sí presente, va Y nos va a tirar, tírenos una mortal ya Vamos, de una Y vamos a ir Ah, bien Bueno, para acá continuamos con Jason Otro pro en la calistenia Está en este momento empezando en la calistenia Entonces apoyémoslo, les dejaré el link por acá Y también nos va a tirar una demostración de un mortal Así que aquí va ¿Un side lift? Hágale una Listo, bien Otro llevado en el vicio Listo Por acá tenemos a Gerson Gerson y Paquito del barrio El único que rescatamos es del vicio Ellos, ellos están acá Integrándose al grupo de calistenia Calistenia Él llora Él viene desde Suba Ya se radicó acá en Bosa Pero bueno Energía para los dos Van a ser fuertes Y aquí les dejo un poquito de la recopilación Del video de hoy ¿Y con ustedes? ¿Quién les habló? ¿Por qué nos grabaron en los barros? ¿Por qué?